Hola a todos, hola otra vez, gracias por ver el programa. Mi nombre es Alain Gutiérrez, soy fotógrafo y este es el Ciclo Pendarín. Es un espacio creado para hablar con fotógrafos cubanos o fotógrafos de otras latitudes, pero para los cuales Cuba ha sido parte importante de su obra. Hoy estoy muy contento porque tengo otro fotógrafo desde Cuba, una fotógrafa importante para nosotros y es Lisette Sorlózano. ¿Cómo estás Lisette? ¿Quién es Lisette? Preséntate con los muchachos. Mi nombre es Lisette Sorlózano, como tú bien dices. Hace mucho tiempo que estoy inmersa en la fotografía, haciendo mi obra desde la fotografía y me gusta. De hecho, pasé por escuelas de arte, pero al final la fotografía me atrapó tanto, tanto que hasta hoy no la puedo ni soltar ni ella a mí ni yo a ella. Tú eres, tu profesión realmente es diseñadora, tú te graduaste de diseño, pero tienes otros títulos. Yo pasé por escuelas de arte, diseño, todo. Pero al final, como te decía, la fotografía en esos andares me atrapó de una manera increíble y más nunca me soltó. De hecho, vivo mi trabajo a través de la fotografía. Interesante. Yo quiero empezar a mostrar tu trabajo. Déjame compartir esta imagen con las personas. Déjame llegar aquí. Entonces, vamos a hablar de tu trabajo. ¿Cómo es ser fotógrafo y mujer en Cuba? Bueno, ser fotógrafo y mujer en Cuba, en un principio, en mi caso, nunca fue fácil. O sea, tenemos que recordar que en la historia de la fotografía, siempre fue una profesión para hombres. La mujer realmente estaba detrás de la cámara. Nunca estuvo, disculpa, la mujer nunca estuvo detrás de la cámara. Generalmente estaba frente a la cámara. Y para nosotras, ser mujeres, como una profesión como esta, era un poco difícil. No es hasta finales del siglo XIX, aproximadamente, que estas actividades alrededor de la fotografía pasan a, dejan de ser solamente para el género masculino, ¿ves? Y es lo más interesante. De hecho, en Cuba sucedió, si tú te pones a estudiar la historia de la fotografía en Cuba, tú vas a ver que desde un principio el hombre pedomina dentro de esa profesión. Muy buenos fotógrafos con muy buenas obras. No es hasta posterior que se han hecho investigaciones donde han aparecido mujeres en la fotografía. Sobre todo en la historia de Cuba. En mi caso, yo sí realmente al principio me costó un poco de trabajo porque, como te digo, te decía, era una profesión de hombre. Pero yo me fui colando, ¿ves? Me fui colando hasta hacer que aquellas personas con las cuales yo me estaba vinculando y que tenían que ver con el mundo de la fotografía, me aceptaran como un colega más. O sea, dejaran de verme la niña mimada o a lo mejor que quería que venía a escuelas de arte, que quería incursionarse en la fotografía. No, no. Ya empezando a ver mi trabajo, empezaron entonces a ver que realmente yo quería y necesitaba usar la fotografía como mi medio de expresión. ¿Qué demandaban ellos? ¿Qué crees tú que demandaban ellos de una persona como tú, de una mujer, para poder aceptarla como fotógrafo? A ver, si trabajábamos en el periodismo, por supuesto, eran los tiempos, eran las fortalezas para cargar cámaras, para estar en lugares inhóspitos. Si estábamos haciendo, no sé, una obra, pues era trabajar horas y horas arduas dentro de un laboratorio de pie con los químicos. O sea, era, date cuenta que estar dentro de un laboratorio, no sé si alguna vez tú lo pudiste disfrutar, pero en mi caso yo lo disfruté mucho. Yo estaba hasta más de 10 horas y pasaba hasta de un día a otro trabajando dentro de un laboratorio. Y esas cosas a veces eran mejor vistas para hacerlo un hombre que una mujer. Yo no sé por qué se hacían esas ilusiones, ¿no? O a esas imágenes que son absurdas. Porque yo, después que terminaba con mi trabajo, pues iba a mi casa, hacía todo lo que hacer, no sé qué, y me volví a incorporar con mi trabajo del laboratorio. Durante muchos años yo hice fotografía. O sea, el laboratorio para mí fue lo primero, en vez de hacer un clic en la cámara. Y para mí hacer laboratorio, preparar las químicas, mezclarme con todos esos experimentos, para mí fue genial. ¿Tú crees que todavía la fotografía en Cuba, o la manera de ver la fotografía en Cuba es patriarcal? ¿Todavía existe ese temor a la mujer o esa diferenciación? A ver, no, no, no. Yo creo que eso ha cambiado mucho. Te lo digo por mí, eso ha cambiado mucho. Yo tengo muy buenos colegas, fotógrafos, que todos nos tratamos con mucho respeto. Y a pesar de que siempre tuve el apoyo de mis colegas, con los que aprendí, y sobre todo que dieron respeto al trabajo que estaba desarrollando, por supuesto que tenía que oírlos y que ellos me escucharon. O sea, tenía que ser recíproca la conversación entre ambos. Y muchas veces echar para atrás porque a medida que uno va desarrollando o entrando en todas estas técnicas de la fotografía, incluyendo, ya te incluyo aquí, todo el sistema y andamiaje digital que hay ahora alrededor de la fotografía, pues por supuesto las conversaciones cada vez se hacían de más espacio y de más respeto. Pero al final yo estoy contenta con lo que me ha pasado sobre todo a mí. Hoy por hoy yo soy la presidenta de la sección de fotografía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. A eso quiero llegar, a eso quiero llegar. Y entre mis afiliados están algunos de aquellos colegas o aquellas personas que me tendieron una mano en un momento determinado para yo avanzar y hacer con la obra fotográfica lo que estoy haciendo hoy. Antes de que lleguemos a esta nueva etapa de tu vida profesional, yo creo que tú te autodefinas como qué tipo de fotógrafo tú eres. Bayouet, se dice fotógrafa o fotógrafo. ¿Cómo tú prefieres que se le haga una fotógrafa mujer? Tú sabes que yo nunca me he hecho ni esa pregunta. No sé, pero bueno. Para mí, bueno, no sabía ni cómo explicarlo porque realmente para mí la fotografía, la fotografía es una profesión. Pero también la fotografía es para mí algo con lo que tú puedes decir o demostrar cosas o simplemente no demostrar nada. Hoy es tan democrática que ya esos términos para mí están como que limados, ¿no? No es ni la fotógrafa o el fotógrafo. O sea, para mí es una profesión. Quien la haga, entonces, bueno, ahí ya sí se usa más el género, ¿no? O es un hombre o una mujer. Pero, no, tú sabes, ahora estoy intercambiando contigo. Te lo dejo de tarea, yo también lo voy a tener de tarea. Me lo voy a dejar de tarea y voy a estudiar más sobre eso. Me gustó, me gustó. ¿Qué tipo de fotógrafo es, de fotografía hace Lizeth Solózano? ¿Cómo, si tú te tuvieras que encasillar, qué tipo de fotógrafo eres? A ver, desde mis comienzos, para mí el ensayo fotográfico me caracterizó mucho. Más que una serie, un ensayo. ¿Por qué? Porque para mí estudiar, comenzar a investigar antes de hacer una obra, para mí era muy importante. Uno de ellos es Fantasmas Efímeros. O sea, yo empiezo a hacer mi trabajo fotográfico en un asilo de ancianos. Y al unísono hacía fotos sueltas de la calle. O sea, para mí, mi primera etapa, haciendo, trabajando con las películas, imprimiendo en laboratorio, esa, toda esa primera etapa fue muy documental. Fue muy buscar como cazadora, buscar historias, buscar imágenes en la calle. Todavía hoy lo hago. Pero yo siento que ha habido, o sea, que también al unísono he ido incorporando por cosas de la vida y porque no me puedo quedar atrás, por supuesto, al vincular la fotografía digital en mi trabajo. Pues entonces, ya hay una combinación en lo que es color y el blanco y negro. Porque en un principio yo era muy reacia al color. O sea, mi obra solamente la veía en blanco y negro. De hecho, tengo casi mis 10 o 12 primeros ensayos. Te puedo decir que son en blanco y negro y en película. Ya después retomé la película, como lo estoy haciendo ahora, pero de una manera más personal, más de investigación, de recordar aquello que yo hacía antes. Pero estoy ahí, entre el concepto y el documento. Y nunca dejo de seguir siendo una antropóloga. Porque como quiera que sea, aunque yo te haga una instalación, yo te estoy dando toda una línea de investigación para llegar a esa instalación a ti. Que es lo que, por ejemplo, voy, pues no sé, todavía no sabemos la fecha porque con esto del coronavirus, pues todo se ha aplazado, ¿no? Pero yo tengo un nuevo proyecto que ya casi lo tengo terminado, que incluye una exposición personal, que incluye fotos, incluye video, incluye instalación. Hay piezas de maquetería dentro de la muestra. O sea, como que todo para mí hoy es importante. No solamente hacer una foto. Yo quiero hacerte una pregunta. Bueno, ahorita, hace un momento que estabas hablando de tu nueva etapa como fotógrafo profesional. Tu nueva etapa profesional como fotógrafo en Cuba. Y es que eres la presidenta de la sección de fotografía de la Unión. Sí. ¿Qué retos trae esto para ti? ¿Qué tienes en mente? Bueno, esto, te digo algo. Es un reto inmenso. Porque en esta sección o sesión hay muchas generaciones. Están toda una amalgama de generaciones con sus costumbres, con sus formas de decir, de hacer, de ver, algunos más incorporados que otros o no a las nuevas tecnologías. Pero al final, en esta sección, hay un conocimiento que está ahí, que muchas veces ha estado durante un tiempo como que en el limbo. O sea, a ver, a lo mejor el limbo no es la palabra, pero sí un poquito dormido, ¿no? Cada uno a veces hace sus proyectos y sus cosas y no se vinculan mucho. O sea, eso está pasando mucho con nosotros en la sección. ¿Pero por qué tú crees que la gente no se ha vinculado mucho con la sección? Porque los tiempos cambian, las formas de proyecciones son diferentes. Entonces, mi vicepresidente, que es otro conocido fotógrafo, Humberto Mayor, y yo lo que estamos tratando es de ver cómo volvemos a hacer un llamado, de cómo poder, más que un llamado, ver cómo podemos volver a ser aquellos colegas que siempre compartíamos todo, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de vincularnos también con la Fototeca de Cuba, que ahora su nueva directora es Mitocaya Lice Río Lozano. Y entre las dos, Humberto, queremos ver cómo podemos nuevamente buscar inspiraciones de proyectos y cosas para hacer con los fotógrafos. Eso es interesante. Porque es importante. Es importante. Es importante. Yo digo, en mi propia experiencia siempre quise pertenecer a la unidad, nunca lo pude lograr. Creo que fue un poquito complejo en aquellos momentos y tenía que esperar los llamados y cosas así. Si ustedes están planificando igual hacer esto mismo de vamos a hacer el llamado cada año o cada dos años, o las personas simplemente podrían, estoy preguntando, quizás puede suceder, podrían acercarse ustedes y decir, mira, mi interés es pertenecer a la unidad, a través de la sección de fotografía. ¿Tienes pensado algo así o vas a ir siendo, va a ser complicado cambiar eso? Bueno, nosotros teníamos pensado para este año, o sea, estoy hablando un poco aquí a lo loco, pero teníamos pensado este año hacer un nuevo llamado, ¿no? A través, por supuesto, de presentaciones de proyectos, discusiones de proyectos, muestras de portafolios, que fueran coherentes, que tuvieran un significado importante para nosotros como sección, y que fueran también importantes para el resto de los colegas fotógrafos, o sea, de la comunidad de fotógrafos cubanos. Ese llamamiento está ahora paralizado, como tú bien sabes, por todos los procesos del coronavirus, pero la idea es hacer una nueva convocatoria donde los fotógrafos de toda la isla presenten sus trabajos, presenten sus trabajos, y junto con un jurado que se selecciona previamente, pues, ver cuáles son los nuevos candidatos que tendrían todas las bases y los conocimientos para poder ingresar al grupo de nosotros. ¿Tú crees que podrá haber posibilidades para fotógrafos que sean cubanos y viven en el extranjero? Estoy pensando yo mismo, a mí me encantaría ser parte de la UNIAC. Claro, sí, nosotros dentro del grupo de la sección de fotografía, tenemos muchos fotógrafos que viven en este momento fuera del país. ¿Y ustedes van a hacer invitaciones? Pero se mantienen vinculados a ir con nosotros sin problema ninguno. Tengo una pregunta para... Puedo mencionar varios fotógrafos que tienen ese... Por ejemplo, Manuel Piña, es un fotógrafo que está viviendo ahora en... Creo que es en Vancouver, sí, en Canadá, y se vincula con nosotros, está con el... con el Luis Álvarez Pupo, que también anda por Bélgica y se mantiene vinculado con nosotros. O sea, no importa donde tú estés. La idea es que no importa donde tú estés. Siempre que tú estés haciendo una obra y cumplas con las cosas mínimas que tiene la sección, pues no hay ningún problema para... A mí me encantaría que usted, que usted, que en tu... en este espacio que vas a tener tú y en esta posibilidad que vas a tener tú de... y tú y mayor de ir dirigiendo esto, ojalá pudieran hacer una base de datos a la que todos pudiéramos tener acceso y sea mucho más fácil para cualquiera poder acceder a los fotógrafos cubanos. Mira, nos queda poco tiempo. Esa es una idea. Esa es una idea. Esa es una idea de las ideas. Nos queda poco tiempo y no quiero dejar de decir que esta imagen que tienes aquí, ¿qué pasa con esta imagen que está aquí de este hombre volando, saltando del malecón? ¿Qué pasa con esta imagen? Bueno, con esas imágenes pasan muchas cosas. Esa imagen yo la hice en el momento en que yo hago el cambio de la... no el cambio completo, pero sí me reencuentro, me digo, ok, y acepto la fotografía digital. O sea, esa es una foto digital ya hecha con una leica. Y posteriormente, cuando yo empiezo ya a involucrarme con ya los medios digitales, esta es más o menos la vía que tomo, ¿ves? Con estos colores, con esta forma. Pero esta foto es premiada. Casualmente esta foto, casualmente esta foto también fue premiada hace... en el 2017 en la Bienal de Florencia, cogió el gran premio en la Bienal de Florencia junto con la otra del Santé. Sí, ¿tú crees, tú crees, bueno, iba a ser esta pregunta, pero yo creo que se va a hacer esta pregunta para el final porque es algo que me parece es... ¿tú crees que esta podría ser la imagen de Cuba? ¿Cuál tú crees que sea la imagen de Cuba para ti? La imagen de Cuba para mí es la que todos podremos dar. No es solo la mía. Es la que tú puedas dar como fotógrafo o la imagen que tú puedas dar como cubano. ¿Qué es lo que te interesa realmente? Eso es una cosa muy particular de cada equipo. Pero tienes tú un concepto. Pero que cuando la expresa, pues, supuesto, cada uno la aflora de muchas maneras. Para mí esa es una forma de ser cubano, de ser diáfano, de... pero tienes muchas cosas atrás también. Te estoy hablando de la línea del marecón, lo que separe el mar de la ciudad. Te estoy hablando de ese hombre que se lanza. ¿Por qué? No lo sé. Pero también sé que se lanza para refrescarse. Entonces, tiene muchas interpretaciones. Cada uno le va a dar la interpretación que quiera. Pero como imagen del país, ¿tú crees que eso represente o tú tienes otra imagen de tu país? Otra imagen fotográfica. Yo tengo, para mí, yo tengo muchas imágenes de mi país. Muchas imágenes. Y esa es una más de ellas. Lo que pasa es que gusta por la forma en que está ella. Parece un pájaro en el aire. Yo voy a compartir algo que no tiene nada que ver con la representación del país, por supuesto. Pero esta es una imagen que fue también ganadora para la Bienal. ¿Es cierto? este año que pasó, el 2019. Yo creo que tú te mueves más por la parte de la fotografía conceptual. ¿Eh? Tú te mueves más por la fotografía conceptual. Sí. Esta que ganó entonces... Te está diciendo que el cubano es muy simpático y que hace jaranas de todo. Es muy creativo. Y que la malo siempre se está riendo. Esto es en La Habana Vieja, ¿verdad? Eso es en La Habana Vieja. Creo que en la calle empedrado. Yo creo que sí que está por empedrado porque esos esas columnas creo que está cerca de un banco o algo ahí. Está cerca de la plaza Miguel de Cervantes. Ajá. Viste, yo conozco La Habana. Y ahora que pasa por ahí eso no existe. Eso no existe. Pero recuerdo la vez pasada por ahí. Óyeme, déjame en estos últimos minutos que tenemos déjame hacerte una pregunta y es quisiera preguntarte ¿cuán importantes son las redes sociales hoy para los fotógrafos? Bueno, es súper importante. O sea, si tú no... A ver, yo empecé hablando desde el laboratorio. Pero mira todo lo que ha caminado el mundo dentro de la fotografía hasta nuestros días. Los fotógrafos hoy trabajan a través de Instagram, trabajan a través de Facebook, a través de las páginas web, a través de esto mismo que estamos haciendo tú y yo ahora. Yo pienso que el fotógrafo o el artista visual, fíjate, el artista visual necesita de los medios para también poder abrirse camino y que las personas, otras personas de otras partes del mundo se conozcan. Claro que sí, para mí es muy importante. ¿Los likes son importantes entonces también? Claro. Esto es algo que siempre he comentado con algunos amigos y es que sí, los likes son importantes porque cuando tú das like a un fotógrafo cubano o a un fotógrafo en general, estás contribuyendo a construir una comunidad. O sea, no solamente el like por el like. Pero más que un like, yo lo que sí pienso es que si la imagen llega a ti de una manera sincera y de una manera sincera tú das ese like o no, porque también respeto a las personas que no lo hacen porque eso también es bueno porque te da a ti una medida de por dónde tú tienes que ir o por dónde no. Pues entonces yo lo veo siempre todo positivo. Por lo menos desde mi punto de vista siempre es positivo. Es una manera también de tú crear y tomar todas esas experiencias y ponerlas en tu obra. O sea, por lo menos eso es lo que yo estoy haciendo ahora. O sea, para mí es muy importante que todo el mundo que es lo que te decía en esta próxima exposición que yo voy a hacer que se llama La fotografía porque está escrito en francés foto rayas grafier o sea, es un juego de palabras pero es un juego donde yo introduzco a la gente o sea, meto a la gente al espectador el conocedor o no a que entre en una cámara oscura y a partir de la cámara oscura empiece a saber qué es la fotografía o cómo es la fotografía. ¿Dónde vas a montar esa pieza? ¿Dónde vas a hacer esta exhibición? Esa pieza toda esta exhibición que la iba a hacer o la voy a hacer en la Galería Villa Manuela de la Unidad es una galería muy linda con unas características muy particulares porque es difícil la museografía dentro de la galería pero sin embargo la galería es otra de las piezas fíjate yo en total voy a tener como 7 o 8 piezas pero una de ellas es la propia galería la galería se convierte en una obra cuando tengas eso listo por favor házmelo saber yo lo voy a tratar de mover también por las redes sociales porque a mí me encantaría poder visitar tu exposición oye ya nosotros no tenemos mucho tiempo para más de verdad te deseo muchísimos éxitos de verdad deseo tengo confianza en ti tengo confianza en ti en cuanto a no que vas a cambiar el mundo pero bueno de algún modo lo vas a hacer pero de que de que el trabajo y que el y que los fotógrafos empiecen a sentir confianza y empiecen a acercarse hacia esta sección de fotografía y que logres crear esa comunidad tan necesaria en nuestro país con los fotógrafos porque todos los días salen nuevos fotógrafos y salen es mi opinión y salen excelentes fotógrafos yo me sorprendo yo me sorprendo la nueva generación la nueva generación nos está poniendo en aprieto o sea porque y me incluyo porque todos los días nos hacen estudiar más y buscar más e investigar más porque la obra que están haciendo los nuevos fotógrafos o los nuevos artistas visuales es muy interesante porque mezclan todo tú me decías hay una cosa interesante tú me decías a mí de que hay hay fotógrafos y hay artistas visuales que usan la fotografía puedes abundar un poquitín en eso y explicarme sí mira hay muchos fotógrafos que realmente hacen solamente la obra a través de la fotografía pero hay otros artistas visuales como son los pintores como escultores como grabadores que usan la fotografía para poder crear su obra y eso es muy eso es lo que la hace tan democrática hoy tú puedes hacer también no sé coges con un celular y haces un video haces unas fotos haces no sé qué y ese artista a lo mejor la imprime en un lienzo la trabaja la pinta hace una instalación no sé las cosas que se están haciendo hoy con la fotografía son tantas y válidas que es increíble y lo puedes ver en una bienal lo puedes ver en las bienales lo puedes ver en las ferias de arte lo puedes ver en un libro de obras de artista no solamente de Cuba sino en el mundo o sea la fotografía se ha impuesto a tal punto que casi lo acapara todo yo hoy yo hoy yo estaba viendo yo estaba viendo exacto yo estaba viendo ahora mismo hoy en Twitter una imagen que habían tuiteado no sé si es real o no lo acabo de ver ahora mismo esta mañana tengo que investigar a ver si es verdad o no pero que una portada una nueva portada de Rolling Stone es la la portada es este Bad Bunny y fue tomada con un móvil y es la portada tomada con un móvil ah con un móvil y está la imagen de la muchacha tomando la foto de Bad Bunny y es portada candela o sea lo que estamos viviendo es una nueva época pero claro pero si los teléfonos tú les puedes incorporar lentes los teléfonos hoy por hoy por ejemplo iPhone está haciendo una línea de lentillas para esos para esos celulares que son fabulosas Samsung todo cualquiera es que es increíble las cosas que tú puedas hacer pero yo estoy retocando a mis cámaras analógicas porque me gusta porque tú haces con el teléfono no es lo mismo que vas a hacer con una Olga por ejemplo estoy de acuerdo contigo me queda un minuto me queda unos minutos de conversación contigo porque tú sabes con el tiempo por favor dámele un consejo a los fotógrafos que están comenzando que estudien mucho que no se queden en que la fotografía es simplemente digital porque no es cierto que busquen que busquen y que estudien la fotografía de su país porque la fotografía de Cuba es muy importante la fotografía cubana tiene grandes fotógrafos que hicieron historia los mismos hombres que mujeres que busquen en la fotografía de Latinoamérica que busquen en la fotografía de los Estados Unidos que busquen en las fotografías que se hacen en Europa que investiguen que no se queden solamente en lo que piensan o puedan hacer a través de un marquito ¿no? y que se inspiren y que hagan que creen que traten de crear que no no se queden simplemente voy a hacer esto voy a hacer lo otro al principio uno siempre imita a otro fotógrafo eso es normal y en la fotografía alguien me dijo una vez que todo estaba hecho pero a mí eso nunca me importó porque yo también he hecho retratos muy pocos desnudos muy poco valet submarino nunca he hecho eso es una cosa que me queda pendiente pero no importa tú siempre estás investigando y tú siempre estás haciendo y ahora que todos pueden tener una cámara porque la pueden tener a través de un celular pues también ¿por qué no? hacer fotografías a través de un celular yo los invito a mí me encanta oye muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo de verdad que sí ha sido muy bueno tenerte aquí y nada a todos los que están viendo el programa a todos los que están viendo este espacio con fotografía por favor si tienen recomendaciones otros fotógrafos a entrevistar a favor envíenmela a nos lo saber muchas pero muchísimas gracias por su tiempo por quedarse aquí con nosotros hoy por conversar y por escuchar bueno por conversar no por escuchar nuestra conversación por escuchar a Lisette y si vives en Cuba eres fotógrafo ve a la unidad intéresate quizás puedas hacer parte o a la fototeca o a la fototeca o ve a la fototeca de Cuba perfecto Lisette nos vemos entonces en la próxima aventura muchachos nos vemos la próxima semana muchachos y muchachas nos vemos entonces la próxima semana en otro ciclo de Andarín hasta luego hasta luego bye bye a todos